William Stockway Ey Yeah Pow Ey William Me dicen el malo porque cuando ponen el billo lo rompo Yo salgo pa' afuera con todas las gangas que no hablan con tombos Digan lo que digan, yo nunca lo paro, la movie siempre va a seguir Con A que con palo no me hace falta para mi dirigir En busca del mani ya sabes como yo siempre te lo he dicho Ahora en el bar yo llego pa' casa con un par de anillos Que tengan cuidado porque solo a mi presencia le temen Salimos de noche con toda la banda pero no es un viernes Si tu me tiras, ja, pues diga y te quedes Si no mira los números, si no mira los números Si no, si no, saco la lana y cuidado de mi hermano No juegues a esos juegos, soy un chamaco, tu todo bien menso Yo todo bien mano, activo el metal Lo tengo a mi lado, lo tengo a mi lado, brother A ver, si tu me tiras o saber Ok Porque llego con cien, con cien John Willa ya pegó hace tiempo 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 Ok Ok Dale Dale Si no, si no, saco la 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 Gracias por ver el video.